Mi mujer cuando sale Se va con mi vecino porque son muy amigos Seguro que sí, seguro que sí Cuando va pa'l trabajo se va muy bien pintada Cuando va pa'l trabajo se va muy bien pintada Como trabaja mucho regresa despeinada Como trabaja mucho regresa despeinada Seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, que sí Seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, que sí Como me quiere mucho, me da mis pastillitas Como me quiere mucho, me da mis pastillitas Yo me quedo dormido y ella se va solita Yo me quedo dormido y ella se va solita Seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, que sí La gente siempre dice, dicen, dicen y dicen La gente siempre dice, dicen, dicen y dicen Que ya sale con otro en mis propias narices Que ya sale con otro en mis propias narices Seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, que sí Seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, que sí La gente siempre dice, dicen, dicen y dicen Que ella sale con otro en mis propias narices Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí